El presidente Enrique Peña Nieto arribó a la ciudad de Hannover, Alemania, donde inaugurará la Feria Industrial Hannover 2018 en la que México es invitado especial. El avión presidencial José María Morelos y Pavón aterrizó en el aeropuerto internacional de Hannover a las 16 horas tiempo local, después de 10 horas 20 minutos de vuelo desde la Ciudad de México. El domingo, el primer mandatario inaugurará la Feria Industrial Más Importante del Mundo, junto con la canciller federal alemana Ángela Merkel, quien ofrecerá una comida con motivo de la visita del presidente. Peña Nieto viajó acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña y los secretarios de Economía, el de Alfonso Guajardo, de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez. México es el primer país de América Latina en ser invitado a la feria como país socio y permitirá que expertos de todo el mundo conozcan las nuevas tecnologías que ofrece el país y garantizar un ambiente macroeconómico estable y receptor seguro de inversiones. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.